Yo duré más de 20 años viviendo para allá, para esa zona, y yo quiero el desarrollo de esa zona. Esa área que usted está viendo ahí, estaba totalmente arrabalizada y por ahí no se podía transitar. Y Pochito, que vive aquí, que vive por ahí, por esa área, es testigo. Sí, lo sabe. De que por esa área no se podía transitar. No. Y mire, cómo se resolvió eso. Sencillo, con una retroexcavadora. Sí. Con una retroexcavadora se resolvió eso. Porque es un asunto de voluntad. Sí, así es. Durante estos cuatro años, ¿cuál es el apoyo que le ha dado esta administración a los distritos municipales? Hay que decir que hasta el mes de abril eso le correspondía a la alcaldía de Santiago resolver ese problema. O sea, que fue una falta de cumplimiento.